Y es que la sonrisa es importante, definitivamente, la sonrisa te abre puertas, así de sencillo señores. A muchos les gustan los dientes bien blancos, otros han optado por arreglárselo, se ponen estos famosos fierros, ¿verdad? Los implantes y demás, pero también la operación de mandíbula, de mandíbula no es de encía, te ayuda por supuesto a que de repente tienes los dientes muy chiquitos, te haces una operación de encía y tu diente se ve más larguito. Hay otras personas que tienen mucha encía y optan también por esta operación para que tener una sonrisa más bonita, unos dientes mejores, que se luzcan y sobre todo que te da mucha seguridad a ti. A continuación, vamos a ver un poco más acerca de esta operación de encías. Es muy dolorosa, qué es lo que se debe hacer y quiénes son las personas aptas para realizarse esto, porque no solamente por vanidad se lo hace, sino que realmente por algo de tu salud dental. Veamos. Sonrisas que presentan una gran cantidad de encía son las más opcionadas para las cirugías, donde a través de la ayuda de un dentista se podrá obtener esa sonrisa perfecta que siempre se buscó. Eso sí, antes teniendo en cuenta qué tipo de cirugía debe realizarse. Para la sonrisa perfecta necesitamos dos tipos de estética. Una es la estética roja, que es la encía, y la otra es la estética blanca, que son los dientes. La estética roja, la encía y la estética blanca tienen que estar súper bien, íntimamente relacionadas para que haya una perfección. Y además hay algunos pariómetros, como por ejemplo los centrales a la altura de los caninos, los laterales un poquito más cortos. Hay una serie de pariómetros que nos dan la clave para tener la sonrisa perfecta. Aunque es una cirugía sin riesgo, como todo método de prevención, existen personas que tienen que tener mucho más cuidado de realizárselas. Como aquellas que sufren de gingivitis, problemas periodontal, sangrado, inflamación y encías que estén tapando los dientes. El truco de una buena cirugía dental es que la sonrisa se vuelva natural. La sonrisa perfecta es la natural. Cuando te miran y dicen qué linda eres, pero que no, qué linda, qué bonita sonrisa que te hicieron. Cuando te dicen qué linda sonrisa que te hicieron es porque no está natural. Cuando te ven y te ven más bonita y no saben lo que se ha hecho, esa es la sonrisa perfecta para mí. La que deja su cara más bonita. Siempre se ha conocido que un método de cirugía de encías es aquel donde liman el diente. Pero ahora, a través de las carillas de porcelana, no es necesario limarlo. También hay una estética ahora que se hace con carillas de porcelana que son súper finitas. Como los lentes de contacto son súper, súper finas. Entonces no necesita ningún desgaste. Eso es maravilloso. Recuerda que una vez realizada la cirugía, debe tener todos los cuidados adecuados que recomiende su médico. Además, es bueno que sepa que una cirugía para una persona de 15 años no es igual para una persona de 70. El médico es el encargado de saber cuál va acorde con usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!